Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día. Sean todos ustedes bienvenidos a este su bloque informativo Latinoamérica al Día una vez más con todos ustedes. No olvides suscribirte, dale un clic por supuesto a nuestro botón de suscripción y comparte nuestro enlace diariamente. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. Bueno, bien, en las noticias de hoy vamos a hablar sobre este señor Tim Burchett. Le dice por supuesto a Joey que no se presentará a testificar, o sea, hace una predicción. Bien, el representante Tim Burchett, republicano por Tennessee, dijo que la invitación del presidente de supervisión de la Cámara de Representantes, James Kummer, republicano de Kentucky, hizo una invitación una vez más a Joey para testificar ante el comité. Y esto pues es una oferta seria, pero no cree que Joey la acepte. Es serio, pero no creo que se presente, dijo Burchett, durante una aparición en un medio. Pues dice, creo, que siguiendo el consejo de sus abogados, rechazará tal invitación. Mire, 20 millones de dólares han fluido a través de esta familia. Están tratando de no pagar impuestos, dijo. Eso es lo que deberíamos insinuarles. Quiero decir, es un trato con Al Capone. Tienen todas estas cosas. Es como si el mercurio se escapara entre sus dedos. Pero la realidad es, no pagas. Creo que Estados Unidos presta atención a los impuestos. Tú y yo vendemos cosas por valor de 500 en eBay. Recibo una carta del viejo IRS. Pero este grupo, millones de dólares, sabemos que están pasando por sus manos. Y por 21 cuentas bancarias diferentes. 20 compañías diferentes. Y ya sabes, son solo dos conjuntos de valores en este país. La familia de Joey y el resto de nosotros lo sabemos. Y ellos también pues lo saben. Kummer, de otro lado, obviamente, pues envió esta invitación oficial a la Casa Blanca. Pidiéndole a Joey que respondiera preguntas sobre su supuesta participación en los esquemas de pago por influencia de su familia. En la carta, el presidente de Supervisión expuso las preocupaciones del comité con respecto a los supuestos flujos de ingresos de Joey desde el país de Chi, el país de Ucra y el país de Ruz. Así como los préstamos que supuestamente obtuvo la familia. Como presidente del comité, además de pedirle que responda a las preguntas formuladas en esta carta, lo invito a participar en una audiencia pública en la que tendrá la oportunidad de explicar, bajo juramento, su relación con las fuentes de su familia. Además de eso, pues también podrá explicar Joey los ingresos que ha recibido y los medios que ha utilizado para generarlos, escribió Kummer. Como usted sabe, presidentes anteriores a usted han brindado testimonio ante comités del Congreso, incluido el testimonio del presidente Gerald Ford, ante el subcomité de Justicia Penal del Comité Judicial de la Cámara, en 1974 continuó. El comité está abierto a acomodar su agenda, pero propone el 16 de abril de este año para que se lleve a cabo, obviamente, la audiencia. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. Esto es Latinoamérica al día. De otro lado, el representante Jordan investigará, dice por acá, la red Flare Law Center de Joey. Bien, el representante Jim Jordan, republicano por Ohio, abrió una investigación sobre el recientemente anunciado Centro Nacional de Recursos para Órdenes de Protección contra Riesgos Extremos. Esto lo hizo el día jueves. El sábado pasado es importante reconocer que el Departamento de Justicia anunció una financiación inicial de 750 millones de dólares para el centro, cuyo objetivo es proporcionar a nuestros socios en todo el país recursos valiosos para mantener instrumentos indebidos fuera del alcance de personas que representan un riesgo para ellos mismos o para otros, dijo el fiscal general Mary Garland. Así que Jordan, por supuesto, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dirigió su carta a Cassandra Crifasi y Joshua Orovis, cofundadores del Centro Jones Hoppings, para soluciones a hechos negativos, en la que afirmó el comité, tiene serias preocupaciones sobre la infracción del debido proceso y la segunda enmienda, los derechos que permiten las leyes de alertas rojas u órdenes de protección de riesgos extremos. Para resaltar las muchas formas en que se puede abusar de las leyes de alerta, Jordan citó la facilidad con la que los individuos pueden presentar una petición ante un tribunal. Por ejemplo, en Hawái, un ex compañero de cuarto o incluso un empleado descontento puede pedir una orden de protección de riesgo extremo. En California, un ex compañero de cuarto, un empleado o una ex novia o incluso alguien en una relación de noviazgo con un individuo puede presentar una petición para una orden de protección de riesgo extremo, dijo Jordan. Jordan concluyó su carta citando cinco elementos sobre los que necesita respuestas antes del 11 de abril que incluyen la supervisión de los fondos, una aclaración sobre cómo el centro penalizará el abuso del programa y todos los documentos y comunicaciones entre los empleados del Departamento de Justicia y el Centro Jones Hopping para empleados de Gun Violin Solutions que se refieren o se relacionan con el Centro Nacional de Recursos de Órdenes de Protección contra Riesgos Extremos. Es la noticia que acabamos de presentar ahora a nombre de Latinoamérica al Día. Recuerden, denle un clic allí a nuestra opción de suscribirse y comparta nuestro canal informativo diariamente. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. De otro lado, en las noticias de hoy, pues estaremos hablando de este personaje porque el RNC considera limitar el acceso de la convención de NBC por Daniels. Pues bien, el Comité Nacional Republicano está considerando sin limitar el acceso al medio NBC. Obviamente, su convención de este verano debido a la decisión de la cadena de despedir a la expresidenta del Comité Nacional Republicano, Rona McDaniel. El candidato republicano Donald Trump y el presidente del Comité Republicano, Michael Wadley. Son ahora mismo, pues los personajes que obviamente están encargados de hacer que todo esto fluya de la mejor manera, criticaron la decisión del medio NBC de separarse de McDaniel después de cuatro días debido al levantamiento interno por su contratación. Estamos analizando detenidamente lo que esto significa para la participación del medio NBC en la convención, dijo a un diario Daniel Álvarez. Ella, por supuesto, es la portavoz del RNC y de la campaña del presidente patriota. Nuestra prioridad es asegurarnos de que este sea un evento de clase mundial que permita al presidente patriota presentar su mensaje y visión de manera justa. El RNC no controla la acreditación de la convención. La galería de prensa periódica de la Cámara de Representantes lo hace, pero el RNC podría afectar el acceso de NBC al perímetro alrededor de First City Forum en Milwaukee, sede de la convención republicana, según el informe. El RNC también podría afectar el espacio del medio NBC para tomas en vivo, transporte y espacio hotelero. Mientras tanto, Rona McDaniel hizo solo una aparición en Mick DePriis el día domingo después de que el medio NBC anunciara que la había contratado como colaboradora política al aire. Pero después de días de ser intimidado en el aire por talentos del medio NBC y MSNBC, el presidente de NBCUniversal, New Grove, César Conde, admitió la derrota el día martes por la noche y anunció que se había separado de McDaniel, disculpándose con su personal en el camino. Estos izquierdistas radicales no están bien y los altos directivos de la NBC son débiles. Estaban destrozados y avergonzados por las bajas calificaciones. Los sobrepagos y el talento, obviamente, que tenían allí. Recuperar la prensa libre y justa es lo importante. Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande en 2024. Declaró nada más ni nada menos que el presidente patriota. Este es su eslogan de campaña, Make America Great Again. Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez. Publicó nuevamente el patriota en su red social después de que McDaniel fuera despedida. Mientras tanto, Wadley, por supuesto el presidente del RNC, acusó también a NBC de indignación. Obviamente, pues, todo el mundo está indignado por este suceso contra un miembro, obviamente, del partido republicano. Obviamente, como sabemos, es la expresidenta del RNC. Por eso, Wadley acusó al medio, NBC, de indignación selectiva en una aparición en un medio. Dice, está Yempezaki, que sale directamente de la Casa Blanca de Joey, y entra al SEC de MSNBC, y ni uno solo de sus periodistas gritó mal, dijo Wadley al medio. Sin embargo, Wadley le dijo al presentador de un programa de entrevistas conservador, Hugh Hewitt, que el RNC no pedirá un boycott a NBC o MSNBC por la disputa con McDaniel. Creo que queremos poder utilizar todos los medios disponibles para hacer llegar nuestro mensaje al pueblo estadounidense. Pero la gente no va a entrar en una red en la que no pueden confiar, en la que saben que no serán tratados de manera justa, le dijo Wadley a Hewitt. Así que creo que esto se verá en todos los ámbitos. Sabemos que necesitamos encontrar formas alternativas de hablar con los votantes estadounidenses. No podemos simplemente quedarnos quietos. No podemos simplemente detenernos. Tenemos que ser capaces de comunicarnos. Manifestó Wadley. Bien, y de esta manera, pues queremos ya pasar al espacio de los saluditos. Recuerden, compartan nuestro enlace informativo diariamente. Ya saben que tenemos tres bloques informativos todos los días. Seis de la mañana, doce del mediodía, y por supuesto, cinco de la tarde. Así que, compartan nuestro bloque informativo, y al final de cada emisión, estaremos llevando a cabo los saluditos personalizados a cada uno de ustedes. Saludos que ofrece, por supuesto, el canal Latinoamérica al día. Vamos a enviarle saludos a esta hora muy importante. Vamos a ver por acá. Dice, user Trump 2024, God bless best ever president. Saludos para Joaquín González. Dice, buenas noches, adelante como siempre. Dios bendiga América, y España, y Donald. Dice por acá, chao, y que Dios los bendiga. Para Sara Domínguez, dice, todo vale siempre y cuando que los jueces actúen en verdad y en derecho para que haya justicia, obviamente. Saludos también a esta hora para Reina Rocha, para, dice por acá, Trump tiene razón, el presidente patriota le llamó presidente. Dice por acá. Saludos para Héctor Cruz, dice por acá, gracias por toda su brillante información, bendiciones. Saludos para José Honorio, gracias señor Bresner, que el señor lo bendiga. Muchas gracias. Saludos también a esta hora para Conie Parra, dice, bueno, qué cosa tan buena. Dice Gloria Ramírez, pero ninguna de esas excusas queremos que sean suficientes como para poner ley de Mordaza. Saludos, saludos para Paula Balbuena, Balbuena Leiva, obviamente. Está conectada a esta hora con Latinoamérica al día. Dice por acá, el verdadero presidente patriota, él es, dice, y está con Dios, estamos con Dios para defenderlo. Así que estamos culminando de esta manera nuestro blog informativo del día de hoy. Mi nombre es Bresner Voice Over, agradeciéndoles por esta gran aceptación y este respaldo de ustedes para con nosotros en todos los países donde ven Latinoamérica al día. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos se encuentren una vez más con este canal en una próxima misión. Hasta la próxima. Latinoamérica al día.